¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a Smart Shopping a la sección de figuras coleccionables y figuras de acción. Y bueno estamos en esta sección de Dragon Ball con unas figuras coleccionables que son del año 2004 de la marca Plex y son originales de Japón y vienen en esta cajita que es muy singular precisamente porque nos da como la idea de qué es lo que podemos encontrar dentro de esta cajita con las diferentes figuras de acción. Y también viene pues en la parte inferior de esta página de aquí pues una descripción desafortunadamente en japonés y con un código de barras para saber precisamente que pues son originales y lo hacen también pues a través de esta etiqueta dorada para saber que son totalmente originales. En esta cajita podemos encontrar nosotros una figura de acción que viene doblada y que viene dentro de un empaque de plástico y hemos estado presentándoles los diferentes personajes de esta serie. Ya tenemos por un lado el video de Goku, el de Krillin, el del maestro Roshi, de Bulman, de Yamcha y ahora les voy a presentar el de Techin Han. Y es porque viene en este peculiar embaje también en el que nosotros vamos a poder encontrar a este personaje que viene en este empaque y que además también pues viene acompañado en este caso de su acompañante que es Chaus. Aquí viene viene con el personaje y también viene con un cambio de manos para hacer pues su ataque que como tú sabes precisamente con el tercer ojo que le lanzan los rayos a Goku en uno de los episodios. Entonces vamos a abrirlo de aquí y vamos a sacar a esta figura de acción y la vamos a ir examinando detalladamente en cuanto a la pintura, su escultura, su escala, también vamos a ver cuál es el precio en la que la podemos encontrar en el mercado. Y por último vamos a revisar cuáles son las articulaciones y cómo es que en el año 2004 esta marca que se llama Plex nos presentaba a estas figuras de acción de Dragon Ball de Magnet Action. Entonces vamos a abrirlo para que tú lo conozcas más a detalle. Y bueno ya hemos sacado a Te Ching Han y a Chaus de su cajita y la primera crítica que tengo y evaluación es que el pequeñín Chaus no se hará solito. O sea viene como un poquito mal la parte de abajo entonces no logramos hacer lo que se pueda parar. Es muy pequeñito, muy pesado y también muy irregular sus patitas. Tiene como un pequeño borde entonces me imagino que si los lija uno tantito puede uno lograr que se pueda parar pero hay que volver a repintar. Entonces sería una de las pequeñas críticas que daríamos a esta figura porque no la vamos a lograr parar. Se intenta uno hacerlo y no lo puede uno lograr. Entonces vamos a poner nada más aquí en la parte de abajo para que lo veamos porque realmente sí vale la pena. Es una figura muy pequeñita que está bastante bien decorada. Tiene colores muy llamativos como el verde, naranja, rojo. Tiene muy bien aquí en sus caracteres en chino pues marcado su nombre, sus zapatitos. Me parece que está la figura bastante bien representada y que Chaus queda pues perfectamente bien en combinación con Te Ching Han. Te Ching Han es uno de los personajes también pues un peleador también emblemático. Que apareció pues en alguno de los episodios de Dragon Ball y tiene pues muchas características, ¿no? La verdad es que está muy interesante porque pues él era precisamente un alumno rival de el maestro Roshi. Y era pues bien conocido por hacer unas buenas artes marciales. Entonces algo que me parece chistoso y que espero que no te ríes tanto como yo me reí es al verle las manos a esta figura de acción. Me parece que yo le llamaría el señor Manotas porque tiene unas manos bastante, bastante grandes. Si las comparamos con la manita que viene aquí por ejemplo con el puño pues la verdad es que está pues fuera de escala, ¿no? Me parece que no es como lo que realmente debería de ser. Sin embargo me parece que están bien diseñadas. Son manitas que están anatómicamente bien hechas y coloridas me parece también que están bien. Aunque destacaríamos precisamente los dos colores que están teniendo, ¿no? Me parece que no es uniforme, ese se ve muy claro y ese se ve un poco más hacia el color amarillo. Vamos a ver entonces su pintura, vamos a ver qué características tiene esta figura de acción. Mira, tiene un color naranja que hace que resalten los músculos del abdomen, del pecho, del cuello, inclusive de los brazos. Y en este me parece que también resalta muchísimo la espalda, ¿no? Los músculos se vuelven bastante interesantes. Entonces en cuanto a la pintura me parece que está difuminada, que es un color verde que lo hace que se vea bastante interesante, más realista su pantalón. Al igual que los naranjas que viene un difuminado a un naranja, a un naranja más claro que es un amarillo. Y tiene su cara también bastante bien definida. Las cejas bastante bien pintadas y su tercer ojo también lo tiene de una manera bastante bien pintado. Entonces yo diría que en cuanto a la pintura, pues sí se lleva un 4.8. Me parece que no tiene tantos detalles. Tiene aquí un salpicado a lo mejor de naranja. Pero realmente me parece que la pintura está bastante bien lograda, bien hecha. Igual por ejemplo aquí son pues rayitas muy delgaditas que se salen una cosita de nada. Pero pues hay que ver que son figuras del 2004. Y que eran probablemente figuras pintadas a mano para ese tiempo, ¿no? Eran hechas. Pero me parece que la calidad es bastante buena. El esculpido, como te comentaba, resalta pues precisamente su zigzen, lo que es el estómago. Un pecho bastante desarrollado. Me hubiera gustado a lo mejor que también tuviera unos brazos más gruesos. Así como las manotas, pues que tuviera unos brazos más gruesos porque se ven bastante delgados. Para el tórax que tiene. Y acá, bueno, pues no están tan desarrolladas, pero sí están musculosos. Me parece que está también bien realizado el pantalón. Pues se ve, ¿no? Se ve marcado aquí los músculos. Igual en esta parte de acá abajo. Eso hace que también pues tenga un esculpido bastante bueno. No así el pequeñín que pues el esculpido ni siquiera nos permite ver que se pueda parar. Y por eso le vamos a dar un 4.2 de calificación. En cuanto a las articulaciones, a mí me tiene realmente anonada que para 2004 hubiesen logrado una gran cantidad de articulaciones. Mira, tenemos, esta es una articulación de bolita que nos permite girar los 360 grados. Tenemos en rodilla una articulación de bisagra que nos permite ir hacia adelante, ir hacia atrás. Y tenemos otra de bolita en lo que son las piernas. Al igual en esta ya tiene incluido el movimiento en lo que es la cintura y cabeza también 360 grados. Y un pequeño movimiento hacia arriba y hacia abajo. Que me parece que hace que la figura también tenga un plus con esta parte de movimiento. Mover hacia adelante, hacia atrás, inclinar la cabeza, subir y bajar. Sobre todo en esta figura me parece emblemático porque su poder es precisamente actuar a través de este ojo que tenemos aquí, ¿no? Entonces si lo guía, pues me parece muy muy interesante. Tenemos este otro que es el de hombro y tenemos la articulación de bíceps. Tenemos codo y tenemos el movimiento de lo que son las manitas y el intercambio precisamente de las manos que tú quieras ir colocando para que logre esta figura el movimiento y la posición que tú desees. Entonces me parece que la articulación también está bastante completo. Le voy a dar un 4.8 porque está un poco abierta esta parte de aquí. Está el ensamble de la figura y no está muy sellado. Entonces es lo único que no me gustó. Me parece excepcional que se hayan esforzado, por ejemplo, en darle color también al tornillo al hacerlo del mismo tono. Entonces esto me parece muy muy interesante y me gusta mucho como lo hicieron. Entonces vamos a ver cuánto es lo que podríamos pagar por una figura de acción que además tiene como plus un magneto en el cual nosotros lo podemos posicionar y dejarlo en diferentes posiciones para lograr pues el movimiento que nosotros deseemos de esta figura de acción. No son figuras muy ligeras, son figuras que sí tienen un peso y sin embargo conservan un centro de gravedad bastante interesante y nos permite que la podamos mover pues a diferentes formas y que le demos el impacto que nosotros quiéramos a nuestra colección. Esto me parece que también está muy muy bien y te decía cuánto es lo que podríamos pagar por esta figura de acción. Es una figura así que no es muy grande, pero me parece que está detallada. Yo creo que 350 a 400 pesos es buena, sin embargo están como en 500 y eso le baja. Le vamos a dar de calificación 4.5. La escala, la escala, esta es figura de un hombre que representa a alguien que es bastante alto. Sin embargo, vamos a ver cuánto mide esta figura de acción. Esta figura de acción estamos teniendo un 3.5, me parece que es bastante loable su tamaño, me gusta. Y vamos a ver con este otro que también pues es bastante alto que es Yamcha. Y que, oh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que no se quiere quedar este aquí. Aunque entra bastante bien. Aquí lo tenemos. En cuanto al tamaño, pues sí se ve ligeramente más pequeño. Vamos a ponerles aquí con el tope y vamos a ver que sí representa un poquitito menos. Inclusive, pues él tiene cabellera y él no. Entonces, es una escala que más o menos nos está dando una buena relación de escala natural o anatómica. Y entonces veamos, por ejemplo, si comparamos con Goku en su fase de niño. O si vemos, por ejemplo, a Bulma, en el caso de Bulma, que pues es una jovencita que estamos también presentando en estas figuras, ¿no? ¿Vean el tamaño? Me parece que sí, me parece que sí nos cumple con el tamaño. Aunque hubiera sido como ideal que hubiese competido con esta figura que es un poquito más alta. Es ligeramente también, pero me parece que pues sí, sí están compitiendo. Es muy poquita la diferencia. Entonces, sí me gusta. Le vamos a dar a él una calificación de 4.4 porque se acerca muchísimo. Y sí guardan sus respectivas distancias entre ellos por los tamaños. Entonces, realmente me gusta Te Ching Han. Me parece que es bastante interesante el personaje y nos lleva a tener una calificación de 4.54. ¿Qué te parece esta colección? A mí me gustó muchísimo. Me parece que es bastante interesante. Y te invito a que veas nuestros videos porque hemos evaluado a uno por uno a detalle. Y nos interesaría muchísimo conocer tu opinión. También nos gustaría tener tu like y tu suscripción. Recuerda que esto está hecho para ti y pensado en ti para que tengas esas figuras de colección en tu armario, en tu vitrina. Y les des un lugar muy especial. Es muy interesante. No te pierdas esta saga de diferentes personajes de Goku porque te estaremos presentando a todos juntos para que tú los puedas revisar y los puedas ver en un set.